Nos tuvieron la oportunidad de conocer o de estar acompañándonos en Corferias. Desde el año 2003 y desde el año 2006, yo había sido registrador de Bogotá. Adelantamos unos procesos de altísimos servicios a todos los actores en Corferias. Y las inscripciones fueron así. Y de lo que hoy se traduce en quienes están en la competencia electoral hoy para Bogotá, cuatro candidatos a la alcaldía. Tenemos 16 listas inscritas para consejo. Para un total de 544. Y en cuanto a las Jales, 216 listas inscritas para un total de 1.732. Para un total de 2.280 candidatos que en este momento están en campaña política. Y un dato solo curioso. Doctor Uribe, corrige. Hoy hay 17 partidos con personalidad política. Hay 16 listas del consejo. Sin dejar de destacar que algunos pueden ser positivos. Pero, ¿qué pasa? Bogotá está recogiendo prácticamente a todos los sectores políticos, o a su gran mayoría, que hoy posean como personalidad jurídica en el consejo. Siganme a tus ojos. Jurados de votación. Sin franquilla aproximada a lo que hoy está sucediendo en este momento, aquí a tres cuadras en el sorteo de jurados. La base de datos de Bogotá es una base muy importante. Y lo que hoy tenemos para escoger, tenemos quienes nos dan información para el sorteo. Siete partidos políticos de acuerdo a los llamados, presentando listas de jurados. La empresa privada, 79 empresas, empresas públicas, 197. Establecimientos educativos, nueve. Y sesenta establecimientos educativos privados, casi dos universidades. O sea, porque estudiantes universitarios van a ser jurados de votación. Y empresas ministras, sociedad de economía, ministra cuatro, para un total de trescientos cincuenta y seis. ¿Qué tenemos hoy? El target, y después de haber hecho todos los cruces, el espectro para que Bogotá escoja los jurados para todas las meses que se pueda dar de manera aproximada, son cuatrocientos cuarenta y seis mil. Cuatrocientos cuarenta y seis mil personas que hoy, en unos minutos muy seguramente, algunos de ellos van a ser jurados de votación. ¿Qué necesita Bogotá para cubrir la demanda de meses de votación jurados? Seis por mesa, más de un quince por ciento remanentes, necesitamos ciento once mil jurados de votación. Para que hayan pensado, la labor tanágua que viene el proceso de capacitación. Capacitar más de cien mil personas. Y otro tema que va ligado a las medidas de transparencia. Este ya es un tema ya del protagonista central de esta convocatoria que es, las medidas de transparencia se dan antes, durante y post, después del proceso electoral, o sea, después de la votación. La primera, el SISI, Sistema Integral de Capacitación Electoral. Fue una iniciativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con el concurso de absolutamente todas las entidades, incluso la sociedad civil, con la visión de la operación electoral, la MOE, creamos una plataforma donde todos los ciudadanos, todos y cada uno de ustedes pueden ingresar a la página y podrán encontrar toda la información didáctica de capacitación, de instrucciones, de tal manera que cualquier ciudadano aquí en el país y en cualquier lugar del mundo pueda conocer información relevante para ejercer lo que nosotros hemos llamado el voto informado. Es darle herramienta a la ciudadanía para que pueda votar libre, conscientemente y ajeno a interferencias. Que el voto sea responsable. Y con un claro énfasis en algo que está pasando aquí y en todo el mundo, y Colombia no es la excepción, las noticias falsas. Por todas las redes, y tenemos todos unos equipos de seguimiento de cara a desmentir tanta mentira que por la red se escura y sobre todo y se acentúa con ocasión de las cámaras. Estamos hablando del chat, del minocicio que tenemos, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Colombia no es la excepción de lo que pasa en Brasil, Estados Unidos, África, Europa, en Sudamérica, en todas partes tenemos este problema de la circulación, de desinformación, que de alguna manera no solo enreda el proceso electoral, sino desinforma a nosotros como ciudadanos. Y es un derecho de nosotros como ciudadanos a recibir información veraz. De ahí la necesidad de brindar una herramienta para que nosotros tengamos unos mínimos elementos de juicio y capacidad de análisis, por lo menos para saber qué es verdad y qué es mentira. En otras palabras, en términos coloquiales, damas y caballeros, no tragan la entera. De eso se trata y este es un paso importante que va a dar. El día de la elección, ¿qué vamos a tener? 816 puestos, ya se los había dicho, un censo electoral aproximado, que podría variar un poco dependiendo del dato que hoy tenemos para la cifra de software de jurado, de 5.671.143 votos podrán votar en el próximo 27, 16.063 meses de votación y también, obviamente, todos los actores políticos podrán hacer uso de un derecho que son los testigos electorales como remanentes. Y una solución tecnológica que se requiere compartir más adelante. Y también, como es usual, tendremos en cada uno de los puestos de votación lo que se ha denominado y ha hecho tránsito su nombre, que se llama la mesa de justicia, que son las autoridades que tienen asiento en los puestos de votación para recepcionar cualquier situación o distorsión que pueda afectar el ejercicio libre del derecho al voto. Una novedad que puede sonar muy operativa, pero también trabajamos incluso en el redesenio del público, donde la gente puede votar. Si ustedes pueden mirar esa figura, claramente detectan que se han puesto unas aulas en la parte superior de alguna manera y se han cerrado un poco, ¿para qué? Para guardar el derecho al secreto al voto. Y pueden encontrar en uno de los laterales, en algo que estamos en moda de pensar. Las personas que por alguna razón tienen que desplazarse o tienen corta estatura o tienen que desplazarse en silla de ruedas para que también en iguales condiciones de una persona, pues supuestamente tenemos normalmente nuestras funciones, las podemos cumplir, puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad. Una serie de mejores innovaciones que, por favor, que es bueno, importante que estén muy operativas. Con el formulario 9 de urna, que es con el que se sella la urna, que se despegaba a veces. Fue rediseñado en cuanto a las calidades, en cuanto al tamaño, para que ese sello quede absolutamente sellando la urna, van a ganar redundancia hasta después de las 4 de la tarde cuando se llena la votación que haya abierto la urna. El formulario 14, que es el acta de jurados, que son tres ejemplares, de delegados, de claveros y de transmisión para el tema del pregunteo. También hicimos una serie de mejoras para que se separaran claramente para los jurados los partidos, especialmente cuando van con voto preferente o lista cerrada, para que la transmisión en un momento dado de los mismos jurados no incurran de pronto en equivocaciones cuando consiguen los votos después de haber sido contados. Y en el formulario 11, que es el registro de sufragantes y también la instalación, contamos, insertamos ahí para quitar más papel, también pensando en temas ecológicos, el mismo cuenta votos con una herramienta clara para que el jurado, que el haber contado y haber establecido, pueda establecer cuál fue el número de votantes que asigieron a cada mesero. Como se los dije, la capacitación va a ser una labor titánica y monumental que la vamos a hacer en Profeques, en el parque de Aeroverde. De 3 al 25 de octubre, íbamos a contar con 45 salones y más de 70 facilitadores en 4 sesiones diarias, ahí está el horario, y va a ser una capacitación cada día realizada de cara a que esta es una educación para adultos, no solo teórica, sino con talleres y prácticas para que los jurados puedan hacer una labor en lo posible impecable. Sigamos, por favor. El aplicativo AP, todos de alguna manera ya tenemos esta parada que nos desclaviza, digo yo, ¿no? Esto nos desclaviza a nosotros, pero también bien utilizado, pienso que nos da una excelente herramienta donde vamos a poder consultar claramente si estuvimos clavos o al secuestro de votación, etc., etc., y información relevante de cara a una pedagogía y a lo que se cambia en hace unos momentos el voto y forma. Digamos, por favor. Esta es una herramienta también que suena muy operativa, pero es muy práctica, es un disco rotable y movible para los jurados de votación, donde se le recuerdan todas las píldoras y el paso a paso para que hagan de manera correcta su función como jurado de votación durante las horas que estarán en los puestos. Sigamos, por favor. Y aquí hay un tema muy importante. La solución tecnológica que se cruza a consideración de todos los actores políticos, que son los testigos electorales. Es una solución informática donde le invitamos a los conductores de cada partido, un movimiento, grupos significativos, se dan por firmas, le damos a los usuarios maestros para que ellos mismos carguen sus testigos electorales en razón de uno por mesa o uno por varias mesas, incluso uno por varias puestas. Ese es un derecho que tienen los partidos y la registraduría del año pasado ha brindado esta herramienta de cara a que su trabajo sea mucho más enciente y tenga las correspondientes de acreditación. Testigos de las mesas de las siete, de las mesas de votación, como testigos también ante las comisiones discutadoras. Y algo importante que quiero compartir, al haber crecido Bogotá, en ese porcentaje del 30%, esto implica un efecto geométrico en el crecimiento de Bogotá. De 104 comisiones vamos a pasar a 136 comisiones. Eso es un esfuerzo monumental para todo el Estado. Vamos a funcionar en Corferias, pero como se creció tanto en Bogotá, vamos a estar en los escrutinios no solo donde está el arco, en el actual recinto de grandes escrutinios, sino no hubo la necesidad de descentralizar el escrutinio y más de la mitad, casi la mitad va a funcionar en las cárpas de las américas. Y ese es un buen tema que lo deben tener todos los actores políticos, porque les toca, de alguna manera, organizar sus recursos para el cuidado y el ejercicio del acompañamiento del escrutinio en esos dos sitios. Esta herramienta es una fe, la van a tener los testigos de visuales, y pueden consultarla en su noción relevante de lo que puede suceder en el puesto de votación durante la votación. Obviamente, con una serie de indicaciones que en su oportunidad veremos, porque es claro que en los puestos de votación que está prohibido, ¿el uso de qué? ¿Por qué? Ya sabemos por qué, eso hace parte de una de las medidas en el decreto del Ministerio del Interior por temas de orden público, donde desafortunadamente el uso del celular se ha prestado para acciones y unas preguntas que consideramos son reforzadas. Y en el mismo celular el testigo podrá descargar su credencial de mesa como su credencial también para las comisiones de escritura. Y podrá mostrarla a las comisiones. O sea, la tecnología está llegando, es un poquito tarde, pero ya está llegando al proceso de votación. Los delegados de puesto. El delegado de puesto es la cara del registrado nacional y del registrado distrital en el puesto de votación. Tenemos generalmente un delegado cada 10 meses que es el responsable de la administración del puesto y ellos también poseen una aplicación de cara a facilitar su trabajo e incluso a reportar, si es del caso, situaciones como noticias falsas, disturbios, situaciones irregulares para que en tiempo real la organización electoral como el resto de autoridades podamos reaccionar de alguna manera para garantizar el normal ejercicio del derecho. Este aplicativo de delegados es bien importante y tiene una serie de servicios porque cualquier direccionamiento que en el caso tenga que impartir en votado durante la votación lo podrá hacer en tiempo real. Igual va a haber una retroalimentación para garantizar y también de cruce a los PMU puestos de mando unificado y otra serie de información para que podamos conocer qué está sucediendo en los puestos de votación en tiempo real. Sigamos, por favor. Este tema es relevante y vale la pena que toda la ciudadanía de hecho lo estamos haciendo ya a nivel nacional en diferentes espacios el acompañamiento internacional a las soluciones técnicas informáticas. ¿De qué estoy hablando? Soluciones de software de jurados de votación, testigos electorales, precontéos, escritinos, de la digitalización de los formularios que me voy a referir muy brevemente más adelante que la divulgación de los boletines de los resultados electorales. Tenemos países como Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile incluso que en este momento están acompañando como soporte a la auditoría de todos los software que se aplican en el proceso de votación. Esto es un dato relevante porque siempre han existido las dudas sobre qué pasa con la administración de la información a través de las soluciones informáticas para los software. Esto es algo que ya se está aplicando en este momento. Los auditores de sistemas. Desde mayo todos los actores políticos que ya tienen que están en la competencia pueden acreditar bajo una regla del Consejo Nacional Electoral sus auditores de sistemas que participan en todos y todos los procesos técnicos que incluso en los simulacros que tuvimos este sábado. Tenemos otro simulacro el 12 de octubre de la transmisión de datos de Bogotá. Y el parte es positivo de lo que vimos el sábado independientemente de los ajustes que tendríamos que hacer para que la transmisión de datos de Bogotá sea impecable. En el preconteo vamos a implementar todas las soluciones técnicas en los centros de contingencia que tenemos para el tema del preconteo. Tenemos un centro de procesamiento grande de datos pero también tenemos unos centros alternos por si se cabe a funcionales. Eso es lo que estamos haciendo básicamente en un refuerzo muy grande en estos centros de contingencia regional y también hablando de los auditores de sistemas el mejoramiento de los canales de comunicación para que ellos en tiempo real el día de la elección tengan acceso a la información en tiempo real y rápida de los resultados del preconteo. son auditores de sistemas y tendrán que replicárselo a todos sus doctores conmigo. El próximo simulacro es el 12 de octubre. En el tema de discutir y aquí vienen unas novedades muy importantes que también impactan en el tema de la transparencia. El primero la digitalización y publicación en la página web del E14 de Claveros. Cuidado, siempre se ha digitalizado el E14 de legados y se le entregan en imágenes a los partidos. En esta ocasión para cargos uniluminales o sea gobernaciones de alcaldes de Bogotá lo va a tener vamos a tener el E14 de Claveros. Pero el E14 de Claveros no solo en imagen sino convertido en la región mesa a mesa.